Bueno, a Racha el León Gustioy, a Milla Esquer, Gaurremen y Sate Agatik, y muchas gracias también a los compañeros de la prensa por acudir a nuestra llamada y atender esta reunión. Quería dar las gracias también especialmente a los consejeros y a los vices que nos acompañan por acompañar esta ejecutiva ampliada, que también se compone del Grupo Parlamentario Socialista. Tenemos mucho para hablar y seguro que dará de sí muchísimo la reunión, pero permítidme, antes de empezar esta reunión, plantear unas reflexiones generales. Porque superados ya los primeros 100 días de gobierno de coalición entre el Partido Socialista y el PNV, me parecía oportuno reunirnos, hacer un breve balance de lo que han sido estos primeros 100 días, este inicio de la legislatura, y fijar de forma conjunta entre todos los objetivos, no solo para los próximos meses, sino para la legislatura. Y quiero empezar mostrando mi satisfacción por la labor que estáis llevando a cabo en el Gobierno. Porque con vuestra participación, desarrollando el acuerdo que suscribimos, os habéis convertido en la mejor garantía para que las políticas públicas en este país tengan un marcado acento social. Que era la razón de ser de este acuerdo desde el inicio y de nuestra entrada en el Gobierno vasco. Estáis haciendo valer nuestra presencia. Y así lo evidenció, sin ir más lejos, el ley TV Focus de la semana pasada, que decía que el 71% de la población vasca aprueba la gestión de este Gobierno y que nos situaba a los socialistas como la tercera fuerza de Euskadi tras recuperar parte del apoyo perdido. La Convención Social suele decir que hay que esperar 100 días de cortesía a un Gobierno antes de criticarlo. Pero en este caso, creo que pasado el plazo podemos sentirnos orgullosos por el trabajo realizado. Trabajo que ha sido con formación de los equipos de trabajo, con parecencias parlamentarias, presentando las grandes líneas de los departamentos y sus objetivos, el calendario legislativo y la elaboración de los presupuestos al tiempo que seguís marcando el día a día de la gestión del Gobierno. Muchas tareas en apenas dos meses. Los socialistas, tras las elecciones, decidimos comprometernos con la ciudadanía vasca. Necesitábamos estabilidad y rumbo en nuestras instituciones y ahí estamos, dando estabilidad y contenido político a la acción ejecutiva. El Gobierno ha presentado ya un programa de Gobierno ambicioso, un calendario legislativo claro y definido y un proyecto de presupuestos realista y sin recortes, que en los próximos días confío en que logre el respaldo necesario para aprobarlo. Dijimos que si entrábamos en el Gobierno era para mejorar la vida de los ciudadanos y para transformar y modernizar Euskadi. Y eso es lo que están haciendo nuestros dos consejeros y nuestra consejera. Atender a los problemas reales de la gente. Poner desde el primer día la fuerza de la Administración al servicio de la ciudadanía. Y lo vienen haciendo desde el minuto uno. Tenemos un problema grave, no solo con el empleo, sino con la calidad del mismo. Y por eso María Jesús San José ha reforzado el papel del Departamento de Trabajo, con planes de inspección que combaten el fraude, que protegen y garantizan los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Una cartera socialista que está actuando desde el primer minuto contra todas las nuevas formas de precariedad. Los socialistas siempre hemos querido y sabido usar nuestras competencias. Y tenemos por encima de todo una vocación social de servir a los ciudadanos. Y todo ello como acompañamiento al nuevo Plan de Empleo y Reactivación Económica, que estará en marcha en los próximos meses, como reclamamos en el Acuerdo de Gobierno. Y que dará oportunidades a los colectivos más desfavorecidos. Estoy pensando en los jóvenes, en las mujeres, en los mayores de 45 años. Y sin olvidar que tenemos que seguir impulsando la mesa de diálogo social, como base para trabajar que el objetivo del descenso del desempleo en Euskadi por debajo del 10% se cumpla, pero que sea también estable, de calidad y con salarios dignos. Asimismo, debemos seguir cumpliendo nuestros compromisos con los trabajadores públicos de justicia, culminando el cuarto acuerdo que yo misma firmé cuando era consejera de Justicia y que se ha visto en cierta medida paralizado en estos últimos cuatro años, culminando definitivamente la llegada siempre prometida de la telematización y los procesos digitales a nuestros operadores jurídicos, extendiendo y apostando decididamente por la justicia restaurativa, poniendo a la víctima en el centro de nuestro sistema de justicia. Debemos desarrollar los derechos que hemos ido conquistando en estos 38 años de autogobierno. Por eso, ahora desde el Gobierno, el consejero Arriola está dando un giro social a las políticas de vivienda, apostando por el alquiler social. El 80% de las nuevas edificaciones serán de este modelo, impulsando Visigune para que los propietarios de casas vacías vean atractivo poner su piso en alquiler y con un nuevo protocolo antidesahucios para que nadie en Euskadi se vea en la calle porque no pueda pagar su hipoteca. Tiene también el gran reto de desarrollar el acceso a la vivienda, que los socialistas impulsamos con la ley de vivienda desde la oposición pionera en España y que garantizaba el derecho subjetivo a todos los ciudadanos de Euskadi a tener una casa. Pero tampoco me parece menor el reto de luchar contra el cambio climático para poder dejar a nuestros hijos e hijas una tierra donde se pueda vivir de forma sostenible y saludable. Tenemos un gran instrumento también en nuestras manos, como es el Instituto de Consumo, que nos va a permitir proteger a la ciudadanía de toda forma de abuso en las relaciones comerciales. Unas relaciones cada vez más complejas por el aumento del comercio online y por la necesidad de acompañar y defender muchas veces a los ciudadanos frente a los bancos y sus productos financieros. Por eso, lo primero que hizo el consejero Retortillo fue poner Consumovide al servicio de los afectados, ofreciendo apoyo y asesoramiento en colaboración con las asociaciones de consumidores tras las sentencias de los tribunales sobre las cláusulas suelo en las hipotecas. Tenemos la tarea también muy importante de conseguir que en Euskadi se consolide un sector económico fuerte y sostenible en torno a la actividad turística y comercial. Estoy convencida de que el tener un departamento específico para turismo y comercio va a permitir volcar todas las energías en dos sectores pujantes y fuertemente creadores de empleo y regeneradores de nuestras ciudades y pueblos. Es decir, estamos haciendo desde el Gobierno todo aquello que demandábamos desde la oposición, soluciones concretas para los problemas de la gente. Conconvide zehatzak erritarren arrazoentzako. Gobernuaren indar guztia jarri Euskal Gizartearen beharriai erantzuteko. Hori da, Zailburu sozialistak egiten ari direna. Hori da, gobernuan sartxeko genuen arrazoia eta horretarako balio dute aurrekontuak. Aurkestu berria da urte honetarako proiektua. Aurrekontu errealistak eta murrizketarik gabekoak. Eta espero dugu, urrengo egunetan beste alderdien babesa lortzea Euskal Gizarteak behar dituen politikak aurrera atera a alizateko. Atención a los problemas de hoy, pero tamén una mirada larga al Euskadi del futuro, a la sociedad vasca de la próxima generación, en la que tenemos que empezar a pensar con reformas que miren de aquí a los próximos años. Siempre lo digo, la influencia socialista va mucho más allá de los tres departamentos encabezados por compañeros y la compañera socialista. La influencia socialista está en todas y cada una de las políticas de un gobierno que tiene como prioridad impulsar las grandes transformaciones que necesita la sociedad vasca, porque está a lo largo de todo el acuerdo que firmamos con el PNV y está en el programa de gobierno y está en los presupuestos recién presentados en la Cámara. Lo encontramos en el Plan de Empleo y Reactivación Económica. Está en el impulso a la Mesa de Diálogo Social y el desarrollo de sus acuerdos. Está nuestra impronta en el compromiso de incrementar un 5% anual el presupuesto que destinamos a I+, D+, I. Está en el compromiso de no utilizar la técnica del fracking en Euskadi. Está en la apuesta por planes específicos en comarcas y municipios especialmente desfavorecidos, en la culminación de la Y vasca, su entrada en las capitales vascas y también en Irún. Está en el compromiso de seguir luchando contra el fraude fiscal y la economía sumergida. En el compromiso de la actualización de la normativa fiscal para que siga estando al servicio del crecimiento y la solidaridad. Nuestra impronta está también en el revisar los perfiles lingüísticos para que cada puesto de trabajo tenga el adecuado a sus necesidades. Y tuvimos que escuchar de todo en la campaña electoral y, sin embargo, hoy tenemos en Euskadi un Gobierno que está abordando esa tarea. Está también la necesaria reforma de la ETB para que responda a sus objetivos originarios. Está la garantía de nuestra apuesta por el inglés en las aulas y que éste se lleve a efecto de verdad. Está la ampliación del sistema de becas, la integración equilibrada del alumnado, el impulso a la formación profesional. Y podría seguir una lista muchísimo más larga desgranando la impronta socialista en todos los departamentos del Gobierno vasco. Pero tendremos, estoy segura, muchas ocasiones para hacerlo en adelante. Erreforma zakonak egin nahi ditugu Euskadi modernizatzeko. Ekonomi arloan, administrazio arloan, memoria eta elkarbizitza arloan, autogobernoan zakontzeko erreformak. Eta ziur gaude, oinarriak daudela. Ziur gaude, legealdi eman korbat izan dezakegula. Euskadiren modernizazioan jauzi kualitatibo bat eman dezakegula. Baina hori ez da, socialiston erantzunkizuna soillik, alderdi politiko eta eragilles social guztien erantzunkizuna da. Euskadin aurrera egiteko dugun aukera aprovechatzea. Eta lan horri, gogoz ekingo diogu. Y por último, a la hora de hablar de futuro, a la hora de mirar hacia adelante, este Gobierno y los socialistas dentro del mismo, nos planteamos con especial interés las dos ponencias abiertas en el Parlamento Vasco. La ponencia de Memoria y Convivencia, desde la que queremos alcanzar un acuerdo amplio y transversal que parta de principios éticos y renunciables para los socialistas y que entendemos para todos los demócratas, que pasan por el reconocimiento y la reparación de las víctimas y la deslegitimación de la violencia. Decir que matar estuvo mal y que nunca, nunca debió de hacerse por ninguna razón. Y segundo, la ponencia de autogobierno. Hay quien en Euskadi y en el Parlamento Vasco solo quiere hablar del autogobierno del futuro. Y los socialistas queremos hablar del futuro y del presente. Queremos hablar de derechos sociales, no de derechos nacionales. Nos vamos a empeñar en que el futuro autogobierno tiene que ser como el del presente y el pasado, basado en grandes consensos y por procedimientos legales. Un autogobierno que sirva con vocación social a la ciudadanía. Creemos que hay bases suficientes para ello. Creemos que si todos colaboramos, esta puede ser una de las legislaturas más productivas para Euskadi. La legislatura en la que demos un salto cualitativo en la modernización del país, de nuestra economía y en la mejora de la calidad de vida y en la consolidación de los derechos de nuestros ciudadanos y ciudadanas. Y eso es algo que nos corresponde a todos y a todas, que os corresponde a quienes tenéis responsabilidades en el Gobierno, pero que corresponde al conjunto del arco parlamentario, quien tiene que decidir si quiere aportar en esta tarea transformadora, contribuir con propuestas o intentar frenar una ola que es imparable. En los próximos meses veremos por qué camino optan. Así que yo no me queda más que agradecer a los medios de comunicación por habernos acompañado en esta parte abierta de esta sesión de trabajo, del grupo parlamentario, de la ejecutiva y de los miembros del Gobierno. Y nada más, azkerrikazko, eta, bueno, joaten direnean, aziko gera.